...que no salía, porque por el trabajo yo no podía Ahora me va a ir a un lado y la calle mía Hoy yo voy a gastar lo de la alcancía Tenía mucho tiempo que no salía Porque por el trabajo yo no podía Ahora me va a ir a un lado y la calle mía Hoy yo voy a gastar lo de la alcancía Efe de gozar, que mañana no voy a trabajar Efe de gozar, que mañana no voy a trabajar Es verdad, eh, guabeba Es verdad, eh, guabeba Es verdad, eh, guabeba Es verdad, eh, guabeba Tenía que trabajar, mi familia que no acabo con esta carencia, no le voy a dejar, mi jefe me dijo que si llegó tarde, que me iba a botar, y yo pidiendo mi liquidación, le llegué dos semanas más, no me culpes si me encuentra acostado, mi papá trabajó mucho, por eso nací cansado, no me culpes si me encuentra acostado, mi papá trabajó mucho, por eso nací cansado, tenía mucho tiempo que no salía, porque por el trabajo yo no podía, Córrame, bailo, la calle mía, hoy yo voy a gastarlo de la alcancía, tenía mucho tiempo que no salía, porque por el trabajo yo no podía, Córrame, bailo, la calle mía, hoy yo voy a gastarlo de la alcancía, Tracelovia 51 52 52 52 53 Chimala de este lado Vivo produciendo El productor de oro Baby, sí Chary, la jefa La que controla Chimala de este lado Daniel Blanquito Diego Que es Carlos Bautista Daniel Productions Adán y Coyera